Sí, respecto a eso tengo que hacer un poco de historia. Como todos saben, asumimos el 9 de diciembre del año 2015. En ese momento, mostramos una foto, una foto de un equipo que estaba conformado por distintos integrantes, secretarios, directores, y había también un contador que anunciamos. Ese contador anunciado era parte de un acuerdo de gobernabilidad que habíamos mantenido con el ex intendente Mario Mioni, que implicaba ese acuerdo de gobernabilidad, entre otras cosas, bueno, que la presencia del Consejo Olvidante es de a cargo del centro robador, de Patricio Fay, y a partir también de allí era el compromiso de la gestión anterior saliente de que muchos funcionarios públicos iban a, por supuesto, a renunciar a sus cargos políticos para poder armar el equipo, probablemente dicho, y también iban a estar renunciando puestos como la contadora y jefa de compra. Si bien son contadoras, jefa de compra y tesorería, son puestos fijos, digamos, bueno, el compromiso del ex intendente era ese. Entonces, arrancamos la gestión muy bien, vimos después en el correr del tiempo que, lamentablemente, bueno, que no quiso dejarse el cargo de contadora. Por supuesto, estamos hablando de dejar solamente el cargo de contador, sí trabajar, seguir trabajando porque es una empleada de planta permanente. Lo hemos hablado con la jefa de compra, lo entendió perfectamente, se acopió el equipo de trabajo y hoy es parte del equipo de trabajo técnico, pero, lamentablemente, con la contadora no tuvimos la misma suerte. Y se dieron charlas, por supuesto charlas amenas, entre ellas con el secretario de Hacienda, y luego sí hablé yo con ella, una charla de más o menos 24 minutos de duración, que si ustedes pueden escuchar todo el audio de esa charla, tranquilamente van a ver que no hay nada raro, nada para ocultar. Y si siguen toda la charla y no un audio editado, como ha sido lo que se ha presentado el día de hoy, quedan las claras, primero que hay un trato cordial, hay un trato ameno, donde les digo puntualmente esto, que entendemos que es importante que se corra la función de contadora, que siga trabajando en el equipo, textuales palabras, digo, necesitamos que esto sea en conjunto, queremos que sigas trabajando en nuestra gestión, porque hay muchas cosas de lo técnico para realizar, le nombré como ejemplo algunas modificaciones en la ley impositiva, en las ordenanzas, en las tasas municipales, que siga trabajando con nosotros en el equipo, pero no, por supuesto, en el cargo de contador, porque necesitamos tener otra persona que nos garantizara una gestión mucho más ágil, mucho más rápida, que es alguien del equipo que hemos anunciado hace el 9 de diciembre. En la charla se van dando estas situaciones, amenas, cordiales, profesionalmente, como podría ser una charla de un intendente con un funcionario, por supuesto, con total naturalidad. Bueno, a partir de ese momento, ella me dice que está dispuesta a dejar el cargo, si yo le consigo un puesto en otro lugar de mayor cobro económico, tanto sea en AFIP como en ARBA, yo la verdad que me reí, el audio lo pueden escuchar porque pensé que era una broma, dice, bueno, vos sos intendente, podés tener contactos. Sí, digo, la verdad que tengo contactos, pero no lo uso habitualmente para hacer ese tipo de cuestiones. Bueno, la charla se siguió dando, vi que era una postura en serio, y seguimos charlando, dándole a entender que era importante que dejara su cargo, que se incorporara a los equipos técnicos del trabajo, entonces ya no como cargo de contador. Y de momento, ella muestra una decisión un poco rígida, como que no estaba dispuesta a dejar el cargo, e ironiza como diciendo, bueno, ¿qué más a remover? Esas son las expresiones. ¿Cuánto precisas en el Consejo de Liberación? Y yo uso una expresión irónica también, que estoy de acuerdo, no fue apropiada, y digo esto, ¿no? Si quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer, entregándole dos o tres subsidios, que por supuesto nombré un partido político, pero nada tiene que ver, un partido político X, digo esta expresión, dando a entender que podíamos conseguir los votos. Este audio es importante recordar que fue en el mes de febrero, mes de febrero, a pocos meses de asumir. Van a ver en la continuación del audio del diálogo, que ella dice, bueno, dejame estar el 31 de marzo, que es el cierre del ejercicio 2015, que era mi ejercicio, fue el ejercicio del balance 2015, digo, está bien, perfecto, no hay ningún problema, cerrar el ejercicio contable en 2015, y a partir de abril dejar el cargo. Bueno, eso fue un poco la postura. Claramente, primero quiero dejar claro que grabar una conversación privada muestra las claras de quién es la funcionario, y obviamente que reafirma nuestros conceptos de por qué queríamos también tener una persona de confianza, de honestidad y transparencia en el cargo. A partir de allí, a partir de mi negativa de no darle un cargo superior y seguirle pidiendo, esto fue público, y lo hemos hecho muy público y muy transparente, bueno, la cuestión se fue agravando, se fue complicando, desde lo técnico, con obstáculos, con retrasos, bueno, algo, la verdad, ilógico. Cuando lo hablaban los foros de intendente con mis colegas de otros partidos, de otros localidades, no pueden entender cómo una contadora de una gestión que, consejal suplente del Frente Oronador, esto, digamos, es claro, deja de ser técnica cuando ella asume la responsabilidad de aparecer en actos políticos del ex intendente Mario Meoni, y cuando asume la banca, asume la banca, no renuncia y pide licencia. Entonces, creo que están las claras, que hay una clara intención manifiesta de obstaculizar constantemente la gestión, y lo ha demostrado. La verdad que hubo todo un año de complicaciones en la gestión. Si nosotros hubiéramos querido arreglar con dos o tres subsidios, como yo uso burdamente y de forma inapropiada en la expresión del audio, imagínense que no voy a esperar hasta el mes de diciembre para hacer eso. Esta conversación se ocurrió en febrero, podemos haber resuelto en febrero. Por lo tanto, obviamente que no ocurrió, obviamente que no hubo ningún tipo de subsidio. Los subsidios son totalmente transparentes, los pueden ver cualquier vecino en las páginas, hay decretos hacia eso, no hay ningún tipo de subsidio hacia ningún partido político. Así que creo que está claro, cuando obviamente uno agarra todos los 24 minutos y edita lo que quiere editar, bueno, ahí obviamente que genera la duda. Pero aclarar que esto ha sido un obstáculo para nosotros, para la gestión, ha sido un constante retraso en la gestión por cuestionamientos a pago. Cuestionamientos a la auditoría. La auditoría, básicamente, cuando hagamos el informe, refleja las deficiencias, deficiencias técnicas que muchas de ellas hemos detectado luego de esa charla, a partir de febrero, y que hemos elevado en el proyecto del Consejo Liberante. El proyecto del Consejo Liberante se eleva en el mes de febrero, perdón, en el mes de abril de este año. Lógicamente, ahí los concejales opositores decían como que carecía de algunos sustentos técnicos. En el transcurso de la gestión, determinados algunas otras situaciones anormales, como fue el uso de fondos afectados, bueno, esa información se volvió a subir al Consejo Liberante. Los concejales, en función de la ley, de la normativa, deciden dar sus exposiciones, ilegalmente, como dice la ley ordinaria municipal, hacen la remoción de la contadora del día pasado. O casualmente, bueno, se editan estos audios. O sea, quiero dejar claro, esta conversación fue de 24 minutos, amena, cordial, donde a partir de allí me pide un puesto, o sea, que el interés y la clara es muy claro, dice, bueno, si me das un puesto en AFIP, cuando hablamos de AFIP hablamos de un cargo, de un empleo de unos 50 mil pesos mensuales, para ser claro. Digo, si me das un cargo en AFIP, esto se resuelve muy fácilmente y yo me podés remover muy fácilmente. O sea, está clara que no había ningún tipo de intencionalidad, como yo sí se lo pedí. Vuelvo a insistir, si escuchan el audio completo van a ver que yo le insisto que quiero que sea parte de mi equipo, pero desde otra función, no de contadora, sino de otra función técnica, como lo ha sido la jefa de compras que actualmente está trabajando con nosotros. Entonces, creo que está muy clara la intencionalidad, ha sido un constante obstáculo y el Frente Robador ha sido un constante obstáculo en esta gestión que hemos mantenido durante todo este año. La verdad que ha sido un dolor de cabeza y lo ha manifestado en la última sesión ordinaria del Consejo Liberante cuando decide no aprobar un presupuesto. No aprobar un presupuesto es algo, tiene que ser muy justificado no aprobarlo. La verdad que no hubo un proyecto alternativo, por lo cual entendemos que simplemente el solo hecho de no aprobarlo era seguir obstaculizando la gestión. Esta gestión que entendemos con un presupuesto histórico que va a traer un montón de beneficios a los vecinos de Julín. Además está decirle que estoy totalmente a disposición y entera a disposición de la justicia para dar las explicaciones del caso, para que quede mostrarle los subsidios que hemos entregado, que no hay ningún tipo de subsidio a ningún partido político. Por supuesto, pido disculpas al Frente para la Historia si con mis actos he hecho alguna expresión inapropiada. Insisto, fue irónico, pero reconozco que fue inapropiado, pero no hay ningún tipo de subsidio. Así que con total tranquilidad y transparencia estoy a disposición de la justicia también para que, bueno, por supuesto, dar las declaraciones correspondientes. Pablo, ¿se usó el audio ese en algún otro momento? ¿Durante el año? No, mira, yo mantengo reuniones con funcionarios, con un montón de entidades habitualmente. Nunca hago un control si me están grabando o no me están grabando, hablo con toda la normalidad. O sea que el audio aparece ahora. Yo sí sabíamos que lo había grabado porque ella lo manifestaba. Es más, lo usaba como una especie de, si me corren voy a hacer conocer un audio. Y lo usó como una especie, entre comillas lo digo, de extorsión. Pero, a ver, si nosotros hubiéramos sido parte de la vieja política, hubiéramos usado esa parte o lo hubiéramos dado a un cargo en otro lugar para sacarla del cargo que nosotros queríamos. Y esa no es la otra forma. Si nosotros hubiéramos querido ser parte de esa vieja política, como ella lo expresa, en el mes de febrero lo hubiéramos resuelto. Ok, hablamos con alguna entidad o con algún otro organismo, tanto provincial como nacional, como podemos hablarlo de hecho. Y como sí tengo contacto, pero como bien lo dejo expresado en el audio, no lo uso. No lo uso porque no es mi forma de manejarme. Vengo y creo en la política y no otro tipo de política. Lamentablemente, bueno, no todo suena así y hay muchas malas intenciones. Y en este audio, que tranquilamente los invito a todos los vecinos, porque entiendo que esto afectó a muchos vecinos. Claro, cuando escuchan estos tres minutos editados, obviamente que usa una expresión inapropiada. Insisto, pido disculpas por esa expresión que uso en forma irónica. Pero acá no hay ningún tipo de entrega de subsidios. E insisto, si yo hubiera querido usar viejas prácticas políticas, lo hubiera resuelto en febrero. Y no en diciembre, que se resolvió como la ley orgánica municipal lo manda. Con los argumentos expuestos, con las deficiencias técnicas expuestas, informando también la parte política, porque, insisto con esto, es concejal con licencia del Frente Renovador. Lo cual eso también es algo totalmente raro y no se ha dado en otro lugar. Una contadora que es concejal suplente de un partido político, que hoy, está a las claras, nos pone palos en la rueda constantemente. O casualidad, ¿no? Creo que hay muchas cuestiones que creo que están claras. Si nosotros hubiéramos querido ser parte de la ley política, el mes de febrero lo hubiéramos resuelto. No obstante eso, estuvimos hasta el mes de diciembre consiguiendo pruebas, pruebas técnicas para darle herramientas a los concejales, y legalmente, como fue, como se discutió en el Consejo Liberante, dar los argumentos y votar en función de los argumentos técnicos.